Gracias, señor presidente. Señorías, como ustedes saben, el BNG nunca ha compartido el confesionalismo constitucional que profesan los grupos mayoritarios de esta Cámara. Aspiramos a que en el futuro sea posible una reforma profunda de la Constitución que reconozca el carácter realmente plurinacional del Estado, una reforma que reconozca el derecho a la autodeterminación de los pueblos y que permita profundizar en la democracia y avanzar en la igualdad y en la justicia social. Sin embargo, el camino que ustedes nos proponen es el inverso. Ustedes nos proponen una contrarreforma y lo hacen con total desprecio a las más elementales formas democráticas, sacrificando la soberanía de la política al rendir la democracia al chantaje de los especuladores, sacrificando la soberanía de este propio Parlamento, al que poco menos que se le insta a aprobar por decreto lo que pactaron el señor Zapatero y el señor Rajoy a espaldas de esta Cámara, limitando incluso al máximo las posibilidades de debate hasta el extremo de inadmitir a trámite muchas de las enmiendas presentadas, sacrificando la soberanía popular al pretender eludir la celebración de un referéndum, sacrificando el autogobierno de las comunidades autónomas al mermar su autonomía financiera sin haberlas incluso consultado. Señorías, toda Constitución debe de hacer posible la aplicación de distintas políticas en función de las mayorías decididas por la sociedad. Un momento, un momento, señor Jorquera. Por favor, les ruego tengan la bondad de bajar el volumen de sus conversaciones y si pueden sentarse estarán más cómodos. Un momento. También vale para la otra zona. Sin haber mencionado ninguna más que con la vista. Adelante, señor Jorquera. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su amparo. Yo creo que un tema de esta trascendencia exigiría un debate donde todos estemos atentos a la expresión de todas las opiniones, aunque se pueda discrepar lógicamente de ellas. Señorías, toda Constitución debe de hacer posible la aplicación de distintas políticas en función de las mayorías decididas por la sociedad, como antes les decía. Y en cambio ustedes, con esta propuesta de reforma, pretenden imponer el pensamiento único en lo económico. Esta contrarreforma atenta contra la autonomía política de los futuros gobiernos, ya sean gobiernos del Estado, ya sean gobiernos de las comunidades autónomas, a limitar el uso de las políticas presupuestarias para alcanzar sus objetivos de política económica. Con esta contrarreforma y el acuerdo que la acompaña, ustedes pretenden imponer unos límites de déficit que el Estado español tan solo ha conseguido cumplir en los cuatro años de mayor bonanza económica. Unos límites de déficit que han sobrepasado todos los grandes Estados de la Unión Europea en la mayoría de los ejercicios presupuestarios de los últimos 20 años. Unos límites de déficit cuyo cumplimiento aboca al desmantelamiento de las políticas sociales y a la precarización y privatización de los servicios públicos. Unos límites de déficit, señorías, que hacen imposible la convergencia real en niveles de desarrollo y de bienestar social entre los Estados del centro y norte de Europa y el sur de Europa, la periferia europea y hacen imposible la convergencia real en niveles de desarrollo y bienestar entre los distintos pueblos del Estado español. Eso en un Estado donde el gasto público por habitante es el más bajo de la Europa de los 15, donde el gasto social por habitante apenas representa el 74% de la Europa de los 15. En un Estado, eso sí, que es campeón de Europa en fraude y evasión fiscal. Y donde el 1% más rico apenas contribuye la quinta parte de lo que lo hace el 1% más rico en Suecia. Señorías, de prosperar esta contrarreforma, el modelo social definido por la Constitución será solo papel mojado. Y frente a esta contrarreforma hay otros caminos posibles, como desarrollar una política tributaria justa y equitativa que asegure el mantenimiento de los servicios públicos y las prestaciones sociales y los fortalezca. Como llenar de contenido el artículo 128 de la Constitución, que reconoce la iniciativa pública en la actividad económica y estipula que toda la riqueza, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Como reformar y desarrollar el artículo 131, que establece que el Estado podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, atribuyéndole este papel también a las comunidades autónomas con una doble finalidad, equilibrar y armonizar el desarrollo territorial y sectorial, estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. Señorías, este es el camino que propone nuestra enmienda a la totalidad. Manifestamos desde esta tribuna nuestro total y absoluto rechazo a la propuesta de reforma en trámite por su contenido y por las formas total y absolutamente antidemocráticas que pretenden imponerse y nuestra demanda de que se convoque un referéndum. Muchas gracias.